Bueno, pues nuestra propuesta... Bueno, yo soy miembro de Zabalortu, que es una huerta que está en el barrio de Zabalgana, en la esquina de Naciones Unidas con el Niña Beleya. Fue un proyecto que se presentó por los vecinos, que lo propusieron, y consiguieron convencer al ayuntamiento para que les haría estas parcelas. Y he preparado un pequeño PowerPoint en el que se ve lo que es Zabalortu. Lo que vendríamos aquí a pedir sería otro huerto parecido a Zabalortu, si es posible, de unas dimensiones un pelín mayores, porque lo que hemos podido apreciar en el barrio es que hay mucha gente interesada, que con 50 o 60 parcelas que tenemos ahora mismo es insuficiente. Y bueno, os dejo verlo un poco. Gracias. 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 Crazy. Bueno, pues, bueno, llevamos, Zabalortu lleva dos años y pico, en marcha, y en este tiempo, pues lo que hemos podido comprobar es que hicimos, bueno, se nos quedaron cinco parcelas vacías en septiembre del año pasado, hicimos dos letreros anunciando que teníamos esas parcelas, se nos presentaron 60 grupos, cuando nosotros decimos un grupo no hablamos de una persona, siempre pedimos que como mínimo sea una familia, un par de parejas, unos amigos, grupos de tres o cuatro personas, y se presentaron 60 para cinco parcelas. Desde septiembre aquí, del año pasado, pues sigue acercándose gente, gente nos escribe correos y nos sigue preguntando cómo podíamos conseguir nosotros una parcela. Hemos hablado con el CEA, llevamos un año pidiendo esta huerta, y bueno, hemos visto que esta podía ser una manera de igual conseguirlo, si conseguimos los votos suficientes, y sin más, no sé, si hay alguna duda. Sabemos que existe también otra propuesta para Bolín-Vizcarra, realmente Bolín-Vizcarra es un barrio de Zabalgana, de hecho, nuestra propuesta inicial era una de las parcelas que pensamos en la ANSAI era en Bolín-Vizcarra, o sea, que creo que se podrían unirse o sería un poco lo mismo. No he oído la otra propuesta, pero creo que podrían ir unidas. La única, bueno, el único que Zabalortu se puede diferenciar a lo que serían las huertas de Olarizu, las huertas de Avechuco, es que el tema de que son antogestionadas, o sea, las coge una asociación y se encarga de la gestión, de pagar suministros, de la limpieza, de las... todo, o sea, al ayuntamiento, digamos que a partir de hacer la huerta, digamos, el vallado, colocar la tierra y poco más, no le cuesta dinero y, bueno, pues permite, como se veía en el vídeo, parcelas vacías, ocuparlas con vida, con Z. Bueno, muchas gracias.